Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a 30 granadas que impactaron a la comunidad. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Hoy en vídeo disfruto porque vamos a prender granadas que podré… Bueno, esta no. La verdad es que esta no porque requiere una referencia brutal para matar al jugador que está en ratas. Esto es otra cosa, otra movida. Vamos a las de verdad, chicos y chicas. Vamos a ver granadas que podremos emplear… Disculpad, en nuestra partida con nuestros colegas. Vamos a ver esa granada. ¡Fua! ¡Fua! Muy, muy bien timeada. ¡Ay, que hay que saber leer! ¡Cicoglogs! ¿Qué se suele hacer con cicoglogs? Pues ruseo B, ruseo larga o, por el contrario, la típica de ir por lower. Se viene otra granada, ¿no? Si no, este vídeo hubiera acabado ya. Se viene otra granada. ¿Dónde está? ¡Ahí lo tenemos! ¡4K! Que se acaba de hacer el compañero con una granada. Muy, muy bien timeadas ambas granadas. Ahora vamos a ver. Con jihad de Thieves contra Isurus, claro, Isurus que quieren pushear en medio. Y ACR y JKS consiguen una triple baja. En los comentarios, ¿cuántos habéis matado como máximo con una granada? A mí no me ha saltado el logro de tres, la verdad. Estoy tristón. Vamos a ver quién va a lanzar la granada aquí. Supongo que el Force, porque están dos reventados, ¿no? Ahí lo tenemos, Almacer Acaba de lanzar La granada de su vida Ojalá haya repetición Debería haber repetición Porque no hemos visto la granada Así que vamos a ver que ha hecho el jugador ruso De force Vamos a ver Que por cierto, el vídeo del lunes Ya lo grabé antes de O sea, antes del domingo Porque este vídeo lo estoy grabando el domingo Felicitar a las chicas Equipa, un equipo Español-Portugués, Aidy Por ejemplo, muy famosa también Chicas que han conseguido Clasificarse al torneo Offline en Dallas Más importante, a un Alain en Dallas El torneo más importante De lo que va de año, así que Han hecho historia de CSGO femenino Aquí en España Y de aquí dadlas las felicitaciones de corazón Porque Joder, o sea, solo dos equipos De Europa se clasificaban Y ellas son una locura O sea, el hito que han conseguido Es una auténtica barbaridad Así que tanto las portuguesas como las españolas Muchísimas, muchísimas felicidades Sigamos Bueno, Astralis Mejor equipo de la historia lanzando granadas Yo creo que no hay un equipo que haya hecho tantísimo impacto en el videojuego Como Astralis Ese Astralis de Sonic, evidentemente Con las granadas Es que era una barbaridad, chicos De la hostia ¡Sigamos! Yo creía que iba a caer fuera del mapa Yo creía que iba a caer fuera del mapa Y de repente hace eso, cabrón Qué bueno Qué bueno, tío Se va moviendo Aquí está Astralis Si tiene que ser No, este Está Vanguard Está Vanguard Ahí lo tenemos ¡Tacata Astralis! Que los de Vanguard también saben lanzar granadas, tío Se ve porque si van en eco Está clarísimo Space Soldier Hostia, qué recuerdos, tú La típica granada rebotada para evitar que defusen Esa granada, chavales, es súper sencilla de hacer Súper, súper sencilla Hacerlo con Molotov también incluido Para evitar que defusen Desde se corta Podéis cubrir la bomba Vale ¿Se ha lagueado? Ah, vale No sé si se me ha lagueado el video ¿Qué ha pasado? 5 segundos Oh, y la granada Qué listo, Nexa Qué listo, Nexa Por favor, eh Porque la ronda se le complicaba muchísimo Es que le tenía que rushear Y el otro le iba a pivotar Pero por todos lados Bueno, este Doble baja Y claro, ya están todos enfoteados Y te permiten salir Qué ganas de Major, tío Qué ganas de Major Que espero que la actualización salga cuanto antes Espero que salga... Oh, mi Dios Ok, con el jueves debería salir la actualización del pico Oh, y hay un doble de Twist Cuando van a ir por la planta Absolutamente denunido Es que ver dobles con una granada es súper complicado de ver, eh Triples y 4K como hemos visto al principio Imagínate Uy, estico ¡Oh, el monedad! Qué triples, vaya mal, cabrón Pero que os gusta este tipo de vídeos, por favor Decidme en los comentarios Son vídeos diferentes Son vídeos de utilidad Pero yo creo que podemos sacar alguna granada guapa de ahí Hay granadas, evidentemente, que son, bueno Pues una triple Son granadas, joder Esa granada no requiere nada, ¿no? Pero supongo que hay Otras, algunas otras que estaréis aprendiendo Dos en side Granada rebotada, ¿qué te apuestas? Esta es para una granada rebotada Takata Muy fácil de hacer Corres un poquito La lanzas arriba Y como tiene Skyblock Skyblock significa que Valve ha puesto como una barrera Para que cuando llegue una granada, rebote, ¿vale? Hay mapas que tienen Skyblock como Inferno Y hay otros mapas que no tienen como Mirax Tú en Mirax, lanzas una granada arriba Y se va a tomar por culo No tiene rebote, ¿vale? Por si no lo sabíais Un poquito como baila la granada Así es que Astral y chavales Era una absoluta locura En términos de granadas Suena súper, 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 tío Vamos a ver ahora Granada está también muy típica Porque si os fijáis Ese humo normalmente La gente se busquea En esa zona, al lado de la bicicleta Para piquear al de side Pues si lo sabes, takata Y bueno, este, si sabes que se busquean Doble granada ahí Y contacta con Los que están busqueados Súper sencilla también de hacer Requiere más Más táctica que otras Pero factible No factible para nosotros Vamos a ver Uy, esa no la sabía La tira rebotada con la grúa Esa no la sabía ¿La habéis visto vosotros alguna vez? Yo personalmente no Uy, la granada está muerta Flamey Atención el Ace Darle el Ace, por favor Me alegra que se lo hayan dejado Mira el Bumich diciendo Oye, gracias compañero Por cierto, Bumich Hablando de Vamos a hablar de salseos Recordáis que Hace Bueno, fue al acabar el Major Bumich Le pidió matrimonio A la que era su chica Y se casaron Y se han perdido el divorcio Ay, 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 chicos Ay, 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 ay Una lástima Una lástima Espero que ambos Estén lo mejor Dentro de lo que cabe Lo he dicho No sé lo que ha pasado mal No sé si sea por parte de él Ay, esa granada De corta De este corta Se puede lanzar una granada Rebotada A larga Lo acabáis de ver La granada rebotada En el pilar En el medio Evita el plante Y ese es el ronda Ganada Para Fnatic Y ya los de Fnatic Diciendo Bueno, GG ¿No? GG en el chat Pues oye, sorpresa Brolan el más listo de la clase El jovencísimo jugador soco Y fijaros la granada de Simple Fijaros en estas referencias Estas son las interesantes Porque son granadas Que podemos utilizar todos No son una locura Y si te huele que hay uno busteado Tiras esa granada Si sabes que hay uno busteado Granada ahí Como sabéis Va hacia arriba A ver No, estos Molo y granada Granada corta Tres Ahí las tienes Ahí las tienes Oye, te rusias el molo Tranquilo Tranquilo Que te vas a llevar sorpresa Cuando me casas A mis compañeros Vale Típica granada Con dos mollies Que no puedes escapar También Tiras un mollie más avanzado El mollie acortado Esto lo oficiamos en TGD Lanzaban las granadas En medio Y es que No, no hay opción No hay opción Es una putada Coger banana A nivel competitivo Es una putada Porque si te quieren cagar A utilidad Es que no puedes hacer Absolutamente nada ¿Qué? Tiras esa granada No se donde había salido Tiene la off camaleón Y el hijoputa gana No se lo merece No se merece ganar Con un camaleón Recuerdo de Vietnam Granada rebotada Aquí arriba, chicos Fijaros, eh Se va a primeras Supongo ¿No? ¿No se veía a primeras? ¿Va a ser JW? Claro que no tiene granada Bueno, granada Normal Granada normal Ahí la tenemos Normalmente ibas a primera Bueno, creo que no hay Ni necesidad de subir A primeras Y lanzar esa granada Bueno Vais a pillar G2 Como auténticos titanes Colosales Tocotá Bueno Normalita, ¿no? Esta ya para rellenar el vídeo Para hacerlo más largo Para que llegue a los 10 minutos Cobrar por anuncios Sabe dónde está En Biblio Y no lo mata, eh ¡Se han intercambiado las granadas! ¡Ojo! ¡Ojo! No lo recordaba, tío Pues chicos Con esto acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!